...de último momento, encontraron un cuerpo en un descampado en Tunuyán, nos informa Diego Fratini. Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Sí, así como vos lo acabas de mencionar, Dani, en Lindos Pagos, un barrio semi-privado acá en el departamento de Tunuyán, hace escaso media hora, 40 minutos, una vecina del barrio, también en Descompañón, en un descampado, encuentra un cuerpo en descomposición avanzada, aparentemente, no sé si tienen mayores datos, ni el sexo, ni de cuándo estaría esta persona fallecida en este lugar. Está trabajando en el lugar de la policía científica, acaba de llegar una fiscal de turno, Ana Gómez, y bomberos, están intentando sacar, extraer este cuerpo de un sanjón, de Sanjón, que es donde ha sido al lado. Bueno, Diego, vamos a seguir en contacto porque sabemos que es la primera información que has recibido, y vemos las imágenes del momento en el que se está desarrollando ya la pericia por parte de policía científica, y hay policías en el lugar. Sí, sí, Dani, están trabajando porque hasta el momento no hay mayores información de lo que te acabo de decir. Estaría en un grado importante de descomposición del cuerpo, porque no se sabe cuántos días hace que está en este sanjón. Vecinos de la zona, como reciente lo mencionaba, lo encontraron, dieron aviso a la policía y obviamente científicas en el lugar, junto con la fiscal y bomberos, tratando por lo menos de extraerlo de este canal donde ha sido hallado. ¿Es una finca productiva ese lugar? ¿Hay vivienda cerca, Diego? ¿Qué se sabe del lugar? El barrio es, a ver, al daño al lugar donde ha sido encontrado este cuerpo, hay un barrio semi-privado, muy conocido acá en el departamento de Tinegrán, y el descampado deslinda con una producción de ajo. No hay otro dato para aportar, Dani, que es lo que te acabo de mencionar, con respecto a cómo ha sido la mecánica de esta situación. Bueno, insisto, sigue trabajando científico en el lugar para recabar mayor información y saber qué es lo que pasó con este cuerpo. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Hasta luego.